El otoño también marca el celo, la época de apareamiento de muchos mamíferos del parque. Como este carnero, que quiere aparearse. Debido al ciclo de celo de las hembras, el celo se caracteriza por una mayor excitación sexual entre los machos. Este borrego cimarrón quiere una hembra. Conocida como oveja. Su mejor estrategia es intentar el celo, donde la acorrala y la defiende de otros borregos que compiten por los derechos de reproducción. Pero las ovejas responden a la fuerza y al dominio, características que este borrego no tiene por el momento. Y se va a buscar a su pareja a otra parte. Esta oveja lo observa retirarse. Ya ha encontrado a su pareja. Nuestro carnero sigue a la casa de una oveja. Pero también estos dos. Sin posibles parejas a la vista, quizás sea el momento de probar su fuerza. Durante el celo, los carneros se desafían por el dominio. Esto puede parecer un baile, pero lo que está sucediendo aquí es feroz y peligroso. Estos carneros están dando poderosos golpes. Los carneros tienen una capacidad única para absorber el impacto de estos golpes y no sufrir daños cerebrales. Pero eso no significa que no duela. Suficiente práctica por ahora. Es hora de encontrar una pareja. Después de pelearse con un par de compañeros, nuestro indomable carnero vuelve a buscar a su oveja. Y ve una. Ahora, todo lo que debe de hacer es alcanzarla. Los acantilados rocosos como este son en realidad fáciles de recorrer para los borregos y marrones. Las ovejas son escaladoras muy ágiles, solo superadas por la cabra de las rocosas. Parece que está a salvo. Pero esperen. Un rival aparece en el horizonte. Son aproximadamente 136 kilos de carnero. Chocando con 136 kilos de carnero. Durante toda la pelea, sigue atendiendo a la oveja. Las batallas como esta pueden durar días si los carneros son buenos rivales. Estos dos lo son. Sonito. 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 Ansnito. Nuestro carnero finalmente vence a su contrincante. Por fin juntos.